María José Suárez vivió hace tan solo una semana el momento que ella misma calificó como el más especial junto con el nacimiento de su pequeño Elías. Y es que la modelo celebró su gran boda griega junto al empresario Jordi Nieto en una espectacular ceremonia que duró tres días y a la que acudieron cerca de 70 invitados. María José Suárez durante su luna de miel en Lisboa, foto. Instagram Sin embargo, la pareja sigue celebrando su enlace, aunque en esta ocasión lo hacen disfrutando de la luna de miel. El destino elegido por los recién casados ha sido Lisboa, donde han pasado un fin de semana visitando lugares de parada obligatoria en la ciudad como el Castillo de San Jorge, además de disfrutar de una cata de vinos que Nieto organizó para su mujer. Me voy con el corazón contento, hasta pronto Lisboa, ha escrito la modelo en su perfil de Instagram. Una boda espectacular María José Suárez ha protagonizado una de las bodas más esperadas de 2018, ya que ha sido la propia modelo la encargada de hacer partícipes a sus seguidores de cuánto ocurría al respecto o simplemente de la cuenta atrás para el gran día. María José Suárez junto a Jordi Nieto y unos amigos durante su luna de miel en Lisboa, foto. Instagram La sevillana lució cinco trajes de novia que ella misma se encargó de diseñar, al igual que hiciera con los de sus damas de honor. Gracias por vuestros comentarios y felicitaciones y, gracias de nuevo a todos los familiares y amigos que contribuyeron a hacer más especial este fin de semana para el recuerdo. Escribí a la modelo un día después de un gran día del que poco a poco ha ido compartiendo nuevas fotografías y detalles. Gracias por ver el video.